La Defensoría del Pueblo necesita arduamente de una relación estrecha y directa con las centrales de trabajadores. Sin esa colaboración, sin esa comunicación, nuestro trabajo se queda en la mitad de la eficacia. Necesitamos conocer lo que ustedes conocen. Y para eso, y esto es muy interesante decirlo, para eso no solamente queremos enfocarnos como ya se hizo, por ejemplo, en el año 2020 con la alerta 041, analizando los riesgos a la vida y a la integridad de los trabajadores en distintos lugares del país. En ese caso, la alerta 041 hablaba de la situación de los trabajadores en el eje cafetero perseguidos por las águilas negras y lo que ello implicaba especialmente para nuestros líderes sindicales. La Defensoría del Pueblo ha venido trabajando claramente, enfocándose en líderes sociales y parte de los liderazgos sociales tienen que ver con el liderazgo sindical. Los riesgos a ellos deben ser advertidos. Y queremos enfocar nuestro sistema de alertas tempranas a tener un análisis específico de trabajadores, especialmente líderes y lideresas sindicales, que son amenazados en razón del ejercicio de su liderazgo, especialmente dentro de la naturaleza de lo que es el conflicto armado. Hoy tenemos en este simposio dos objetivos. El primero, ratificarle a las centrales sindicales el compromiso de la Defensoría del Pueblo por la protección del derecho fundamental de asociación. El segundo objetivo es contribuir a la reflexión en torno a la situación actual del trabajo en Colombia, las acciones de política pública que promuevan su recuperación, especialmente en torno a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Tenemos graves problemas de asesinato de dirigentes sindicales. Ha sido una historia muy triste y muy grave lo que ha ocurrido. Del asesinato selectivo de los dirigentes que con más ahínco defienden los derechos de los trabajadores. amenazas, allanamiento de sedes, invasión de sedes, amenazas de perder el empleo, pérdida de los empleos. Es decir, hoy día hay la práctica de que cuando se forma un sindicato, los trabajadores quedan en inminente riesgo de ser despedidos. Inminente riesgo de ser despedidos y son despedidos inmediatamente. O si un trabajador está en empresa y de pronto se afilia al sindicato, en muy poco tiempo también es despedido. Es una práctica nefasta. La OCDE igualmente se refiere a temas como la violencia antisindical. Se refieren a la aplicación del artículo 200 del Código Penal, que tiene que ver con que hay empleadores que indiscutiblemente incurren en el delito de impedir el desarrollo sindical, de perturbar asambleas sindicales cuando no tenemos garantías como permisos sindicales, entre otros. En fin, el tema es extenso y hoy simplemente reiteraría que esta tarde vamos, por ejemplo, a una reunión de la Comisión de la Verdad, donde comenzamos a las conclusiones y el legado de lo que ha sido más de 11 mil ataques a la libertad sindical, entre los cuales hay más de 3 mil sindicalistas muertos que nos han dado el marco de ser Colombia un país donde ejercer la actividad sindical es una profesión de alto riesgo. Es importante considerar quiénes somos. En una empresa lo importante es que somos seres humanos, todos, en distintas posiciones, en distintas funciones, pero seres humanos dignos, dignos y entender lo que significa ser dignos y lo que significa conceder y entender la dignidad del otro. Ahí les explicaba algo de Krishnamurti, pues yo pienso que todo ser humano dentro de ese contexto de dignidad merece ayuda y merece respeto. El respeto es claro y la ayuda pues también es clara en el sentido de que no lo sabemos todos. Todo, entonces necesitamos que otros, otro u otros nos estén retroalimentando para ayudarnos a construir aquello en que por una obligación contractual estamos obligados a realizar.